Baby, escucha Es que te quiero wow Baby, te quiero wow Yo sé que te he conocido Yo vivo tan feliz Es que te quiero wow Baby, te quiero wow Hola, yo soy Leticia Preciado para KTLA Latino Aquí estamos con Flex Romantic style flow, papá Romantic style En el mundo En el mundo ¿Eres muy romántico? 100% romántico, mamacitas ¿A todas las mamacitas? Todas las mamacitas le mando un romantic style flow A ver, cuéntame un poquito Tú eres originalmente de Panamá Pero ahorita vives en México, explícame un poquito Bueno, ya tenemos 10 años De carrera artística desde que Iniciamos en la República de Panamá Pero hace ya 8 meses 8 años 8 meses que estamos en la República de México Desde que arrancamos con todo lo que es El disco de Si Te Quiero Estamos trabajando duro, duro desde la Ciudad de México ¿En qué parte de México vives ahorita? Bueno, estamos en el mero DF Estamos a todos los chilangos que están acá También respect ¿No saludes a los del DF? A todos los del DF, máximo respeto Tú sabes estar con el romantic style Ok, tú dijiste que tienes 10 años de carrera ¿Cómo ha sido el proceso de llegar aquí a este momento? Pues mira, bien difícil Hemos pasado por buenas, altas y bajas Como decimos en el mercado musical Altas y bajas Y hemos viajado a Centro, Suramérica A hacer mucha promoción A hacer muchos conciertos Pero nada había pasado Hasta el año pasado Que valga la redundancia Pues pasó lo que pasó con todo el disco de Te Quiero Que ahorita están todos los corazones de latino Y de todo el mundo En toda habla hispana Te Quiero Está pues como decimos robándose los corazoncitos Y pues estamos contentísimos 10 años que no ha sido fácil Pero que pues gracias a la bendición de Dios Todopoderoso Estamos aquí Trabajando la música reggae en español romántica Hablando de tu canción Te Quiero La estoy cantando todo el día A ver, cántame un poquito Y es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Ay, es como si me la estuvieras cantando a mí Pues se la canto a ti, mamacita Oh, ok, está bien ¿Y cómo te gusta Los Ángeles? ¿Cuántas veces has venido a visitar Los Ángeles? Bueno, mi oportunidad número 2 de visitar Los Ángeles Siempre venimos a Los Ángeles pues bien rapidito Esta es la segunda oportunidad que estamos aquí en Los Ángeles Compartiendo pues con toda la gente que quería que Flex viniera a los Estados Unidos Y aquí estoy en Los Ángeles con toda mi gente bella Que me ha apoyado bastante, bastante Y pues me ha parecido fenomenal estar aquí De verdad solamente veía a Los Ángeles Normalmente en Panamá en televisión, en películas Pero bueno, estamos aquí en el mero LA Ahí está, downtown Los Ángeles Downtown, por allá está Hollywood La verdad que estamos súper, súper, súper fascinados de estar aquí Pues todo un latino orgulloso de representar eso, ¿no? El habla hispana y la música hispana ¿Qué es lo favorito de Los Ángeles para ti? Ah, pues mira, la primera vez que vine fui a ese lugar tan especial para... Que todo el mundo quería conocer que es... No están el montón de estrellas y todo, ¿no? El Broadway Hollywood Walk of Fame Sí, fuimos por allá y fuimos también a... A Universal Studios Fuimos a conocer muchos lugares Fuimos a conocer, de verdad que... Nos la hemos pasado el poquito tiempo que hemos estado libres De verdad nos la hemos pasado muy, muy bien aquí en Los Ángeles Y pues espero regresar mucho más seguido aquí Que hay muchos panameños que también viven aquí en Los Ángeles Así que a toda la comunidad panameña, respect Estamos contentísimos de todo lo que está pasando ¿No ha habido alguna vez que una chica te guste y le des tu teléfono Y el de ella y le hablas y salen a una cita, ¿no? Bueno, de que me gusten, sí, pero este... Estamos trabajando, ¿no? Quiero hablar un poquito acerca de tus canciones Son muy románticas, ¿las escribes tú? Pues sí, claro que sí Todas son de mi autoría, mamacitas Así que cuando me inspiro, ya sabes A ver, a ver, te he inspirado Si, si te pido ahorita que me escribas una canción especialmente para mí Tienes... 5 segundos, a ver ¡Wow! A inspirarme para sacar una canción en 5 segundos Mira, ya pasaron 7, así es que... Bésame otra vez Quiero sentir tus labios aunque sea una vez Mujer ¿Oyeron eso? Una canción especialmente para mí ¡Ay! ¡Qué romántico eres! ¡Ay! Bueno, mi gente, ya tú sabes, estás aquí en KTLA Latino Ya está el disco en la calle DJ Flex Romantic Style Para que te lo regales a tu chica, a tu enamorado, ya tú sabes El mejor regalo de... El love, ya tú sabes Romantic Style Flow con... ¡Te quiero!